Don Polo con el equipo más amado, Las Fusiones. 1,600 y algo de peleas tienen. 1,600 y algo de peleas. 1,600 y algo de peleas. 1,600 y algo de peleas. 2,600 y algo de peleas. 1,600 y algo de peleas. 1,600 y algo de peleas. Hijo de perra Hijo de perra Lo estoy apretando ¿Por qué no se defiende? ¿Por qué no quita el roche? ¿Por qué? ¿Por qué no se defiende? Porque el roche ¡Pric." елен exc. ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 Como la riego Como la riego ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No, wey! ¿Por qué el Rush no lo agarró? ¡No se estaba defendiendo! ¡No se estaba defendiendo! ¡No, wey! 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 ¡No, wey!